La producción de granos como el arroz, frijoles y maíz está superando la media nacional para el periodo 2023-2024, informó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, a través de la presentación del informe del Sistema de Producción, Consumo y Comercio. Hemos visto avances en todos los sectores, por poder saltar tres de ellos de la agricultura familiar. Resultado Nacional de la Producción de Frijol, hay unos números que nos dan que hay buena salida, estamos hablando de las fincas pequeñas que están en manos de la agricultura familiar, de la pequeña producción, tuvieron resultados de 168.559 quintales de frijol rojo, esto es de la cosecha primera, estos números son similares a la producción de la primera del 2022 y 2021, es decir, se mantiene y se están trabajando aproximadamente 80.000 manzanas que son las cosechadas, de estas familias productoras. Yo quería resaltar estos números, ya han superado los 4.5 quintales por manzana, es decir, la media nacional está en 16.5, están acercándose a la media nacional, y hace 10 años, 15 años, estos sectores producían entre 6 y 8 quintales por manzana, es decir, la asistencia técnica, la transferencia de tecnología, lo que tiene que ver con la capacitación, está incidiendo, es una de las fuentes que incide en que efectivamente estos pequeños productores están alcanzando la media nacional, y cuando alcance la media nacional, eso va a tener un gran impacto en la producción nacional y va a contribuir de manera importante a incrementar la exportación de frijoles. En la producción de aguacate, en la agricultura familiar, se ha producido 11.9 millones de frutas entre enero y agosto de 2023, incrementando la producción en un 13% respecto al mismo periodo del año anterior. El 52% del total de esta producción se destina al consumo nacional, y el 48% está destinado a la exportación principalmente a Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, es decir, el 50% de la producción, casi el 50%, está destinado ya a la exportación. Para Noticias 12, Gloria Campos.